¡Hey! ¿Qué pasa, youtuberos, concitos y demás gente del lugar? Quería... Bueno, este vídeo más que nada va a ser porque voy a hacer un sorteo en este mismo vídeo. Es decir, necesito que os suscribáis, que le deis al like, que comentéis y retweetuéis en Twitter. ¿Qué es lo que vamos a sortear? Pues mirad, vamos a sortear este fantástico juego que se llama CrossCoder para PC en Steam. Es decir, necesitaréis una cuenta de Steam y podréis canjearlo sin ningún problema. Es un RPG, que la verdad que está bastante bien. Os voy a enseñar unas cuantas imágenes aquí en el vídeo para que podáis comprobar. A mí me gusta bastante. Pero voy a sortear uno, su precio son 20 pavitos y os puede salir por la face. La única cosa que os voy a decir, el ganador se dirá lo que sería sobre el día 7, día 8 de enero. Es decir, que tenéis un mes casi para poder realizar todos los pasos a seguir. Sí sería importante que todos los vídeos que voy a ir subiendo desde que subo este, que comentéis y le deis a Fab a los vídeos y compartáis si podéis ser. ¿Por qué motivo? Porque de esa forma también voy a darme cuenta quién es gente nueva y quién no. Y quién se merece más el premio, al fin y al cabo. Sé que es un concurso, pero lo que no quiero es que venga gente a suscribirse solo para decir a ver si gana el premio y después que le den por culo o no. Aquí se hacen las cosas bien. Pues nada, nada más eso. Que tengáis mucha suerte y recordad, derralike.